El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.932 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.860 pesos. Un euro cuesta 4.391 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 61 centavos. El azúcar se transó en 24,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 79 dólares con 82 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 83 dólares con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.199 pesos.